Espero que hoy estén bastante bien y con ganas, con ganitas por ahí de ver cositas, de ver cositas, de ver este preview ¿Qué es un preview? Bueno, para los que son por aquí nuevos es que vemos antes, antes, pues nada de cuando sale, de cuando a lo mejor uno lo puede ver en persona o quizás inclusive de que yo lo pudiera tener por aquí y hacerles videos como más a fondo Hacemos un video para ver qué es lo que tiene este zapato, obviamente ya previo, previo, investigado, viendo, sabiendo, conociendo, etc. Hoy toca el turno del Mercurial Dream Speed 9, la novena versión, la novena edición de este, es que no es un silo porque el silo sigue siendo Mercurial pero de esta línea, de esta línea especial que hicieron Nike, ya hace alguito de tiempo evidentemente pensado para él para el más grande de todos los tiempos, para Cristiano Ronaldo de San Saavedro y justamente hay un poquito ahí de fuego, de veneno que tenemos que hablar acerca de este zapato y la historia porque, por si ustedes no lo han notado, que seguramente sí, porque pues obvio, se ve, no está tan contento Cristiano con Nike Entonces, a ver, vamos a empezar a hablar por la base del zapato La base del zapato está obviamente en lo que estamos viendo ahorita actualmente de Mercurial en la versión actual de Mercurial, lo último, que es la versión número 16 del Mercurial Vapor Mercurial Vapor 16 y también la versión 10 del Mercurial Superfly Ya saben que eso es exactamente lo mismo, el Superfly y el Vapor, solamente que la diferencia es la botita Este tiene botita y el vapor no tiene botita Ahora, no tiene ningún cambio técnico, es decir, no tiene nada de tecnología diferente a lo que estamos viendo en los lanzamientos normales Por ahí yo les acabo de subir, ah no, mañana, mañana se sube el review y el unboxing del Vapor Este, esta versión, pero el del colorcito verde El cual vamos a llevar a la cancha y demás, pero mañana se sube el primer video Y realmente al principio este, cuando yo vi que ya sabía, que ya lo habían promocionado, que ya había salido a la luz Inclusive el primero que yo vi por aquí fue Nike, Nike Football fue el primero Y de hecho, si ustedes se van dando cuenta ahí, miren, están pasando 2, 3, 4, algunas de las versiones que han sido el Dream Speed anteriormente Y bueno, le hicieron esta visualización que se ve dos triquis, dos triquis Ahora, dice el zapato, y aquí es a donde se viene el chisme de lo de Cristiano Ronaldo Porque el zapato, en la parte de aquí adentro dice creado con las especificaciones exactas de Cristiano Ronaldo Pero la versión anterior, las últimas dos versiones, si no mal recuerdo, ni los utilizaba Ni siquiera los utilizaba, no cambiaba de zapatos, o sea, no estaba cambiando No utilizó la edición especial de lanzamiento del nuevo Mercurial No utilizó el Dream Speed 7, y si no mal recuerdo, el 8 Pues si acaso lo utilizó algunas últimas veces, pero ya cuando ya no era como el zapato El último zapato que habían lanzado Y después sorprendió, porque mandó a cortar su Superfly O sea, mandó a cortar aquí la botita, y ahora ya está utilizando vapor Él siempre utilizó vapor, evidentemente, porque hace muchos años no existía lo de botita Y ahora, vuelve al vapor, evidentemente, digo, yo siempre he pensado que el vapor es mejor Es más cómodo, se siente más bla 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 bla, lo que tú quieras Pero evidentemente lo está haciendo porque no se siente contento ni cómodo con Nike Claramente está siendo brutalmente desplazado por lo que es Kylian Evapé Por Vinicius Junior, básicamente por todos los futbolistas Y ahora, este, sí ya lo está utilizando Se ve que le dijeron, ah bien brother, está bien, te vamos a mandar los vapor y esto Pero ya, no haga berrinche mi niño, porque si no los utilizas, pues no se venden papá Obviamente, yo como seguramente ustedes ya me conocen No soy tan fan de los colores que son así como pasteles La base es una base completamente clara Que no sabría yo decirles si es como un gris azulado Como un verde azulado O verde grisáceo O un color como menta Pero muy muy claro, ¿no? Pareciera que esa es la base del color Es difícil por ahí atinarle como a todos los colores Yo trato de desmenuzarlo lo más posible para que ustedes también lo puedan ir viendo por ahí Y, y las combinaciones creo que están bien decentes O sea, son unas combinaciones básicas Tonos azules, tonos rojos Pero lo que definitivamente realza y levanta muchísimo Lo que es la visualización del zapato Es este, este, esta cosita dorada que le pusieron aquí en el switch El, el relleno, esa es la palabra que estoy buscando El relleno dorado se ve bastante, bastante bien Me gusta, sobre todo en ciertas fotos Hay algunas en las que como que no se nota O se ve como un poquito desapercibido Pero por ejemplo, ahí, mira Además, me gusta que se ve que brilla De hecho, en algunas otras fotos que ya he visto en Instagram Miren, tiene por ahí ese acabado así brillantito Que se ve bien, bien cool Además, no estoy seguro Pero pareciera que tiene hasta como relieve, ¿no? Eso sí se ve cool Eso definitivamente siento que levanta muchísimo Por ahí sigue teniendo Pues todo lo que debe de tener un Mercurial de la generación actual Es decir, aquí Donde dice Gripnit Es el hilo que ya sabemos que tiene por ahí como gomita Bla, 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 bla Que es lo que nos da las buenas sensaciones de balón Sí se ve, es esto que ustedes están viendo Que seguramente es como un blanquito Está como más blanquezco Por ahí, y obviamente la placa de Erzum Luego, por abajo de lo que es el Gripnit Decidieron ponerle por ahí la combinación de los colores Que son así como un jaspeado Un jaspeado de tonalidades azules Mayormente oscuras Y algunas de un rojito Puede ser, no sé si sea rojito Lo que sí siento que le quita Un poquitito como de potencia Siento yo Es este degradado que le ponen de azul a la nada O sea, de azul a transparente A las tres letras de atrás De Air Que es el logo de Air Obviamente Por la tecnología de Erzum Que tiene por aquí Sigue teniendo tonalidades doradas Aquí en donde dice MDS Recordando que significa Mercury at Dream Speed Tristemente A ver Yo estoy grabando esto El día anterior A que salen oficialmente Yo ya sé que salen Hoy Que tú lo estás viendo 4 de noviembre No sé si va a tener Fotos especiales Algún tipo de video O algo así Por parte de Cristiano Ronaldo Estaría espectacular Porque tiene tiempo Que no vemos eso Si lo vimos con el Cosmic Speed De Vinicius Si lo vimos ahí Con la edición especial De Mbappé Pero ya no vemos A Cristiano Ronaldo Y en realidad A mí me gustaría Vistos de arriba Creo que se ve mejor Es un zapato que Al principio decía Como de Y después Si me gusta Pero no tanto Como para yo decir Necesito comprarlo Esto si lo vamos a ver En versiones Según yo A ver No estoy seguro De que No si 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 Creo que esto si lo estamos viendo O lo vamos a ver En versiones Torf Según yo Y seguramente también En alguna En alguna gama Pro O Academy Quizás Puede ser No estoy del todo seguro Si estoy seguro Ahora si Porque esta es una versión pro Como lo sé Pues porque soy un experto papi Que te puedo decir Ahora Ya se lo vimos a Cristiano Ronaldo Ya lo utilizó En algún partido Del Al Nacer Pero también se lo hemos visto Otros futbolistas De hecho yo los primeros A quienes se los vi Fue a Kylian Mbappé En el entrenamiento En este partido Que tuvio Que tuvio Como ven Que tuvieron El Manchester United Ahí se lo vi A Bruno Fernández Se lo vi A Alejandro Garnacho Ah también se lo vi Por ahí Ese mismo día A Leroy Sané También ya se lo vimos A Vinicius Ya se lo vimos A Mbappé Evidentemente Se lo están dando A todos los futbolistas Que son Buques Insignia De lo que es Mercurial Ajá De lo que es Mercurial Obviamente tienen que ser Los vatos Más destacados De momento no se lo he visto Aquí a nadie en México Miren esto Esta es la partecita Que les digo Que siento que si se ve bien Pues porque brilla No obvio Ahora Esto Este source Evidentemente A quienes se los compren Por ahí de repente Van a ver Que me van a escribir Oye como que se le cae Si obvio Porque de hecho Esta como pegado Y eso Pues es lógico Que se vaya cayendo La gotita en azul Contornos aquí Rojos Les digo No esta mal Pero no me encanta Ya han hecho Digo a comparación Por ejemplo Este verde Como que le agarre El cariño Le agarre cariño Pero el 6 No me gusto nada El 5 Nada El 4 Nada El 1 y el 2 Si Y este creo que retoma Un poquito el camino Ya es la novena entrega A ver A ver Que es lo que se les ocurre Y si nos dan por ahí Una publicidad Que valga la pena Como siempre les digo Unansen Mañana hay video Y siga viendo shorts Y todo lo que ustedes Ya saben y conocen Como siempre les digo Unansen Porque esto está Cada día Más y más Sabros